Es momento de recibir por primera vez en esta pasarela a nuestra primera candidata a la reina de la Feria de Ciudad 2023. Fuertes los aplausos para recibir a Griselda Valera Ruiz. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Griselda Valera Ruiz. Y estoy muy contenta y emocionada de estar representando la zona centro de mi amada localidad. Porto con mucho orgullo el rey hilete, que es el icono que simboliza a los pueblos mágicos. Y hoy de su plan, es un pueblo mágico. Los elementos que están representados en mi traje temático son los monumentos emblemáticos de mi querida localidad y más del centro histórico. Los cuales son el Palacio Municipal, la Catedral y el Carmen. Data del siglo XVIII. Con una arquitectura neoclásica romántica y su hermoso trabajo de cantera rosa. Está arribando a esta pasarela nuestra segunda candidata. Bienvenida Valera a esta, que también es un noche. Orgullosamente representando la zona norte de nuestro querido Esioclan. Hola, buenas noches. Mi nombre es Valeria Michel Andrade-Nimor y agradezco a todos los que nos acompañan en esta noche tan importante. Traje que Porto, orgullosamente, representa la zona norte de Esioclan. En la zona, en la Junta Auxiliar de San Juan Acatenas, se ubica el místico Bosque de Niebla, donde podemos disfrutar de cosas y cascadas con un majestuoso marco de belleza natural. PAME representando la zona sur, orgullosamente, de Esioclan. ¿Dónde está ese ánimo, las Pueblas por la PAME? Tezuclan de la Virgen de la Asunción. Mi Tezuclan del Chipichipi. Mi Pueblo Mágico. Muy buenas noches. Mi nombre es Pamela Sofía Brindas Gací. Y es un honor que me estén acompañando el día de hoy. En la primera etapa, pedimos fuertes los aplausos para recibir en esta pasarela a Griseta Valera Ruiz. ¡Guau! 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 Por eso es Pamela Sofía Brindas Gací! ¡Valerie, bienvenida a esta hermosa noche! y la tercera candidata, así que nuevamente los aplausos para recibir a Pamela Brinkas-Galcuda. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Número dos! ¡Número dos! ¡Número dos! ¡Ahí está! ¡No lo abrimos! ¡No lo abrimos! ¡Lo vamos a hacer juntas! ¡Vamos a descubrir en esta noche mágica quién será nuestra reina! ¡No lo abrimos! 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 ¡A la pajacita muy emocionada! ¡Fuerte el aplauso para Pamela! ¡No lo abrimos! ¡Sí nos llena de emoción y de alegría y saber esto que generaron esta bonita amistad, esta empatía entre mujeres. ¡Enhorabuena! ¡Hermosísimas! ¡Nuestras princesas y nuestros reyes! Y desde los ensayos nos emocionábamos y obviamente jugábamos con las tres chicas, pero obviamente ya viviendo en este momento cambia totalmente la perspectiva. ¡Sí, así las pajacitas, atentas, dispuestas! ¡Qué sucede! ¡Gris! ¡Gris está muy contenta! La familia también. Las amistades ahí colocando esta preciosa banda. ¡Qué emoción! De verdad, qué alegría. La oportunidad de vivir estos instantes, de proyectarlos a todos ustedes que esta noche será inolvidable. Ahí están, ajustando esta preciosa banda de nuestra reina, que está feliz. Está dos de soltar la lágrima, ella la fila. Aquí está dos de soltar el maquillaje, reina. Por así pedimos que tome asiento su majestad, para oficialmente recibir esta corona que la acredita como reina. Ahí está. Ahí está la corona. Oficialmente tenemos reina. ¡Felicidades! Gris, nuestra reina de esta feria, pueblo mágico, de su gran pueblo, de las pernas hermanas. Ahí está. Ahí está. Como sabe, reina de la banda de guerra, de saludos del Centro Estudial Presidente, Manuel Aula, con mucho para que el comer todavía más infonente.